Hola, soy Margarita Salas y nací el 30 de noviembre de 1938 en Valdés, un pequeño pueblo del Principado de Asturias. Mi padre fue un psiquiatra de reconocido prestigio. Mi madre se encargaba de la clínica y mi padre se ocupaba de los pacientes. Yo era buen estudiante, me gustaban tanto las ciencias como las humanidades. Mi padre los inculcó a todos los hermanos que teníamos que ser universitarios. Mi vocación científica la descubrí gracias a Severo Ochoa, que un día vino a mi casa a comer y me dio un libro de bioquímica, que fue como mi tesoro. A partir de ahí acabé los estudios en Madrid. Severo Ochoa era muy sencillo y riguroso con su trabajo. Yo, como quería dedicarme a la ciencia, salir de España era una necesidad, porque no quería que se me reconociera como la mujer de, sino por mi trabajo. La más importante invención fue el uso de la FI29 DNA polymerase para la amplificación de DNA. Esa es utilizada en biotecnología y en medicina. Cuando terminé mi PhD thesis, decidí ir a Nueva York con el ganador de Nobel de Nobel, Severo Ochoa, donde he pasado tres años. Cuando llegamos a España, mi husband and myself, we started the FI29 work together. After a few years, my husband, that was very generous and wanted me to be independent, decided to quit the FI29 work and start a new work by himself so that I could be independent for the FI29 work. From that time on, I just became Margarita Salas and not my husband's wife. When I presented the work on the FI29 DNA polymerase USB, asked me whether I was going to patent the polymerase and I said yes. Yo creo que soy muy trabajadora, sencilla y no me gusta la gente repotente. La virtud que más valoro es la honestidad. Yo me casé a los 24 años con el ladio Viñuela y nos fuimos a Nueva York y cada uno teníamos una dedicación casi absoluta a la investigación. Por eso decidimos posponer mi maternidad y tuve mi primera hija a los 37 años. Fue muy poco ama de casa ya que mi madre me cedió a la que había sido mi niñera. Ella fue la verdadera ama de mi casa. Lo que aprendí con los años es valorar lo que realmente importa. Se gana experiencia por seguir trabajando mientras pueda. El laboratorio es mi vida. En 2019 recibí el premio de embajadora honoraria. En 2019 el premio alimento europeo, entre otros. Pero lamentablemente morí el 7 de noviembre de 2019 en Madrid por una parada cardiorespiratoria.